Nuestra historia comienza en Aglerspoon, donde el señor del castillo hizo un llamado a los héroes para ir en su ayuda y defenderlo del lunático Dr. Jonkenstein. Un alquimista solitaria hábil en el arte de la sanación. Solo cuatro defenderían al castillo contra el Dr. Jonkenstein y sus sirvientes. El Dr. Jonkenstein reía mientras aparecían sus sirvientes, pues esa sería la noche de su venganza. Tengo grandes planes para ti. Los vikingos son los mejores saqueadores de riquezas y tesoros de la historia. Los vikingos aún no me conocen. De las cenizas del enemigo surgieron neumáticos infernales dirigidos a la puerta del castillo como desbocados animales. Toma, bebe una poción. Ya acabamos con un montón de ellos y siguen apareciendo. Mantén cargada tu arma, forajida. Esto apenas comienzo. No, 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 no. No, 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 no. Nadie importante. Solo uno de miles como yo. Pero un momento de transitario... La presencia oscura se formó en el entorno. La muerte tiene por sus almas. 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 Esa es la muerte. El vikingo abatió la muerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Escapete de entrada perfecto! ...Suscríbete al Dr. John Kenstein, ¿me recuerda a ti? ¿Me llenes? ¿Acaso eso es posible? Gracias. El suelo temblaba venida que aparecía la creación del Dr. Junkinstein. ¡El propete de entrada perfecto! ¡Es perfecto! ¡A lo río! ¡Vájense aquí! ¡Vos, está ahí! A espaldas de todos, el Dr. Junkinstein logró crear vida. ¡Una horrible abominación de fuerza y crueldad humana! ¡Experimenta la catapulta! ¡El capete de entrada perfecto! ¡A los ómnibus chocaron contra la puerta y sus cuerpos se explotaron, dañando y debilitando la madera! ¡Y amas a eso! ¡A los ómnibus chocaron contra la llamada! ¡Las van la llamada! ¡Las van! ¡Estoy tímido a pelear a la llave! ¡Dios no! El aire se cargó de energía arcana cuando la Invocadora apareció entre ellos. ¡Es sido el único arcana! ¡No! El vikingo había superado la invocadora en una victoria que le entregó una satisfacción especial. ¡Gracias! 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 El Dr. Jameson Junklestein Adorme El Dr. Junklestein Daró con las bombas al castillo Y las explosiones Resonaron al son de sus Carme adornados La voluntad del monje demostró ser más fuerte Que la de Junklestein Ganando un breve respiro para los defensores del castillo Junklestein Bebe en la pasión Estás potenciado El Dr. Jameson Junklestein El Dr. Jameson Junklestein El Dr. Jameson Junklestein El Dr. Jameson Junklestein A la pelea de nuevo El Dr. Jameson Junklestein ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!